El balance fue muy positivo para Juntos por el Cambio Catamarca, porque nos reunimos, se reunieron todos los referentes y todos los candidatos de Juntos por el Cambio, todo el país, con la Mesa Nacional. Hubo un fuerte apoyo a todas las listas del país, un compromiso en redoblar los esfuerzos para poder sostener la elección que se hizo y poder en algunos lugares acrecentarla. El apoyo de todo el arco político Juntos por el Cambio, de todos los sectores, de todos los partidos, de todas las listas, estuvo explicitado ahí en ese encuentro, así que la verdad que fue muy positivo y además de haber estado y haber compartido, obviamente que quedó el compromiso fuerte de seguir trabajando para las elecciones de noviembre y obviamente mirando al 2023. Haciendo en cambio en esto, ¿pueden venir visitas a Catamarca de referentes de distintos sectores o de la coalición cívica en este caso? Sí, 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 sí. Esas son otras cuestiones de las que se habló. Igual sabemos que los referentes nacionales tienen agendas bastante pesadas, pero hay compromiso de apoyo a Catamarca. Catamarca es una de las provincias que se elige senador nacional, así que también está en la mira de Juntos por el Cambio Catamarca, porque bien sabemos que el Senado de la Nación va a cumplir un rol clave en estos dos años que quedan de gobierno del kirchnerismo. Así que estamos trabajando para que puedan venir también referentes nacionales a apoyar. Seguramente se va a dar en el marco de la campaña. Consultarle por último cuál va a ser el trabajo de ahora de cara a las elecciones generales. Bueno, ahora en estos días que quedan previos a que arranque formalmente la campaña, nosotros estamos haciendo sobre todo trabajos de reorganización y de preparar todas las cuestiones que haya que tener listas a la hora de que la campaña vuelva a arrancar en ocho días, siete días creo que vuelva a arrancar. Así que estamos trabajando sobre eso, tomando contacto con todos los dirigentes de toda la provincia, con los candidatos nuestros en toda la provincia y afinando las cosas que haya que afinar para poder arrancar la campaña de la mejor forma. ¡Gracias!